Mi nombre es Violeta Janeiro y trabajo para la Galería Gelga de Alvear, que es una galería de Madrid. Estamos aquí en Fritz Londres, estamos con un stand en el que representamos a un solo y único artista, que es Jorge Galindo. Es una apuesta arriesgada venir con un único artista, pero tenemos mucha confianza en la obra de Jorge y queremos promocionarlo y que se hable y dar a conocer su obra, que es tan conocida en España, es un artista muy establecido en nuestro país, pero quizá le falta ser conocido un poco más fuera. Y esta es nuestra intención de cara a esta feria en la que aquí estamos. Detrás mía tengo los objetos de Jorge Galindo, que es una serie que se llama 208 Ladrope Drawings Sketches y es una obra que ha nacido un poco sin querer, no era la intención del artista convertirlo en obra, pero luego se dio cuenta que funcionaba muy bien y aquí lo tenemos a disposición del público. A veces uno se encuentra la sorpresa que detrás de un boceto hay otro, porque son los estudios del artista y de estos bocetos sale la obra en gran formato. Vemos en los bocetos que utiliza el collage, el fotomontaje y esto mismo lo traslada a sus pinturas, que como acabo de decir, son en formato grande. Son obras muy irónicas, muy cínicas, vemos que, y ahora estamos viendo la obra en gran formato, que es una obra muy expresionista, aparentemente desordenada, pero no lo es, hay un balance tanto en el gesto como en la utilización de los colores y esto es algo que lleva trabajando en la artista desde sus inicios, cuya obra empezó siendo muy abstracta y ha evolucionado hacia una obra más iconográfica, como podemos ver en esta que tenemos aquí enfrente, que es Like a Ride Up a Pipe, y vemos representado a Keith Moon, que es el batería de Lost Who. Lost Who es un grupo que le gustaba mucho a Galindo con 18, ahora le sigue gustando y entonces ha cogido esos elementos que perduran en la mente del artista. Aquí otra vez de nuevo otro cuadro diferente de la misma serie CNT, que es el que hemos visto antes, y normalmente Jorge Galindo hace cuadros en los que mete muchísimo material, son cuadros digamos que muy esculturales, quizás se ven más en otras obras y no tanto en estas, pues suele hacer cosas de este tipo, y de esta idea nacen estas esculturas, que son esculturas muy pictóricas, parece como si fuese un cliento doblado, son esculturas muy ligeras, de cartón, y muy expresionistas también, en el color, en la forma, en la mancha, en la que también mete el collage y el montaje, que es una constante ahora en las últimas obras de Galindo. Entonces digamos que hay un único discurso en el stand que se relaciona, que va desde los bocetos hasta la obra en gran formato y por último las esculturas. Las esculturas es la primera vez que Jorge Galindo hace este tipo de esculturas, y la verdad que estamos maravillados de la gran recepción del éxito que están teniendo en esta feria. Por lo tanto que me imagino que seguirá evolucionando en esta línea.